¡Suscríbete! O sea, una buena conexión entre esos cuatro jugadores. Villaruel se lo dejó en el camino al defensor de Tampa, que está Pérez, habilitado. Pérez, agarrado. Pérez, el remoto. ¡Pérez, aguanta, 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 aguanta. Qué tronco desgulada David Taurol. lo habilitó primero quitó el balón excelentemente y después lo habilitó en el momento exacto ahí cuando estaba exactamente en la línea de la defensa estaba perfectamente habilitado, cabe mencionarlo perfecto, perfecto, se la dio en el momento exacto y Pérez pues no desperdició esta, ya estábamos esperando que rompiera el maiden ese que tenía desde otro ángulo la misma jugada Pérez fuerte zurdazo muy bien, bateó al portero lateral ahora favorece a la visita la había hecho Cristi con Gil balón cruzado para Halles, Halles abriendo hacia la izquierda para el número 77, Bert Bert lo busca a su compañero que está por el fondo número 18, King en el centro Bert 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 que tuvo que esforzarse y ahora la que cometió un error claro fue la defensa de los Puerto Rico en Ambers si no pudieron no pudieron contener al jugador que estaba en el lateral y la bola la llegó a un jugador a Ambers y creo que era que estaba solo de frente a la portería pero Bert muy bien lo trató de colocar el jugador en la esquina de abajo y Bert con el jugador gana Gil abre con el 77 Bert un poquito más hacia adelante para el 17 el remate del 17 Giorgio rubio jugador de Tampa ha sido el peligro mayor de Tampa hasta ahora ha sido el más sobresaliente de todos ahí lo vemos remató desde fuera muy buen remate muy buen remate Bert otra vez luciéndose mis amigos es el segundo tiro de sangre a tener los espacios ahí está el balón largo lo buscan a Pérez gana de cabeza el jugador llamada aparece Alexi Rivera ahí está Tyler Wilson Wilson con Banshai con Faña Faña lo ves Villaruel Villaruel muy solo bueno está cobrando posición adelantada a Villaruel a mí me pareció que sí fíjate me pareció que estaba en offside bueno estaba justo en la línea mía ahora mismo el linier me está tapando si estaba en posición fuera de juego en la reiteración un pasito adelante estaba Villaruel que si no llega a estar en fuera de juego se va que le está dejando el espacio al frente a Faña y a Pérez para que ellos se acomoden y él está entonces ya ocupando una posición de por sí en el medio campo ahí está Gil que va a rematar remató balón que se le escapa a Pérez picó mal el balón dio en el pavo dio en el tubo en el parante desde esta posición parecía que le había tocado el portero sin embargo el remate va a ir a desparante ahí lo vamos a ver ahí lo tenemos supera la estirada de Bers así que muy cerca estuvo Tampa de la vida al jugador ahora sí Wilson tocando para Pitch Collin Pitch Collin hacia la izquierda para Villaruel Villaruel que intenta nuevamente con Pérez Pérez que gira Pérez que avanza atención con Pérez se va Pérez se va Pérez se va Pérez va a rematar el centro no pudo sacarlo en su momento por eso cruzó bien la defensa ahora sí saca el centro pero primero llega el portero antes que Wilson muy buena jugada de Pérez muy buena se fue completo por ahí para abajo luego lo suma al ataque fíjense en este caso acá está apareciendo Twisty como un delantero más con Giorgio que la va a perder frente a Pitch Collin Pitch Collin con un balón en profundidad lo busca Faña Faña que trata de dominar dominó Faña atención con esta Faña 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 grite luego Faña que se lo acaba de perder Faña está reclamando que la tocó el portero que la tiró de esquina pero el balón se fue solito por el lateral vamos a ver acá la imagen ahí va sí me parece que la tocó con la punta de los dedos da la impresión que sí sabe me dio esa sensación en ese ángulo se vio muy clarito como el portero alcanza con los dedos en vivo no parecía que lo hubiera tocado jugador Pati y ahora sale la contra Pito Ramos Ramos lo ve perfectamente a Faña Faña que lo tiene a Pito Ramos para ahí va Ramos 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 entró un pánico ahí está enfrentando a varios jugadores recuperan los Puerto Rico Ailandes a través de Pito Ramos que con fuerza ganó la posibilidad y se fue Faña atención que encabó Faña atención que va Faña 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 para adentro Faña para afuera Faña remate bueno de casualidad el portero Atinera levantó su brazo con el codo la sacó y le dio el balón para el tiro de esquina con el codo la sacó caballero por eso no que fue casualidad y ahí lo vemos lamentando esa Faña porque de hecho engancha para adentro no engancha para afuera queda en el camino el defensa cuando se haga el remate le pega le pega el portero no levantó el brazo mis amigos el portero no levantó el brazo y ya estamos tiempo cumplido y ahí haciendo un gesto de Dolores rodilla izquierda se acabó Faña cuando esto se terminó señores nuevo triunfo de los puertorriqueos aquí en el Lubriol con gol de Yakel Pérez a los cuatro dice puertorriqueos y Anders uno Tampa Bay cero temporada local invicta pero ojo no es invicta solamente en la NASL sino en todo en la Club del Caribe en la CONCACAF los equipos que vinieron aquí también perdieron o sea que ha estado invicto toda la temporada en todas las competiciones y esperamos que siga así vamos a seguir así para que podamos festejar aquí el campeonato de la North American Soccer League 2011 ¡Gracias!